Vamos a charlar ahora con Cristian Cao, que es abogado, especialista en Derecho Constitucional. Hola Cristian, Nico Yacoy en Ecomedios. Buen día, gracias por atendernos. Hola Nico, ¿qué tal? Nuevamente buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Acá me agarrás despotricando, pero bueno, queremos asomarnos un poco a lo que está pasando en Jujuy y te propongo que nos ayudes primero a entender el proceso constitucional, porque hay como mucho argumento de las oposiciones diciendo no se respetó, yo la verdad que leí la constitución jujeña y me parece que sí se respetó el proceso. Contanos eso primero. Bueno, salió publicado el día de ayer en el boletín oficial de la provincia. El procedimiento de reforma de la constitución, como casi todos los procedimientos de todas las provincias, es muy sencillo. En primer lugar, la legislatura de la provincia convoca y declara la necesidad de la reforma. Es una ley o una declaración, según cada caso, y luego la ciudadanía elige a los asambleístas constituyentes o los convencionales constituyentes provinciales. Eso los jujeños lo hicieron el mismo día que eligieron gobernador. Hace unas pocas semanas. Muy parecido a lo que es a nivel nacional con el artículo 3. Exactamente, exactamente. El mismo procedimiento. Eligieron los jujeños a sus asambleístas constituyentes, de los cuales, naturalmente, esa asamblea estuvo compuesta por integrantes del oficialismo de la provincia y la oposición. Se reunió la asamblea constituyente, debatió, eran alrededor de 16 puntos para modificar, y la asamblea, con oficialismo y oposición, solamente, según me relevaban ayer, 11 asambleístas constituyentes no votaron en el texto final, quiere decir que contaron con una holgada mayoría, decidieron aprobar la constitución de la provincia. Hay cuatro artículos que son polémicos. Pero antes de entrar en los artículos que nos vamos a enfocar en eso, entonces el proceso lo das por bien cumplido. Está perfectamente cumplido el proceso constituyente. Como decimos los abogados, o como se dice en el derecho constitucional, es una norma jurídica vigente. La asamblea constituyente, cuando hablamos de poder constituyente, en este caso poder constituyente derivado, es la máxima manifestación de la voluntad popular. Porque vos fijate que no solamente fueron electos, fue declarada la necesidad de la reforma por un órgano constituido, que es la legislatura de la provincia, sino que después participó la ciudadanía en una elección especial, porque los jujeños votaron a sus representantes asambleístas. Quiere decir que es la máxima manifestación de la voluntad popular. La desgracia en los argentinos es que las minorías, o al menos una parte de quien resulta a veces minoría, no acepta a bien perder. Sí, exactamente. Independientemente de cuáles sean los argumentos, porque ahora te voy a comentar, al menos en mi opinión, el adelantamiento que han tenido algunas opiniones, porque todavía no podemos hablar de constitucionalidad o inconstitucionalidad, de una norma incorporada cuando la constitución simplemente dice que la legislatura deberá reglamentarlo. Quiere decir que se están anticipando. Esta es la primera pregunta y después entramos en el punto por punto que vos dispongas. En términos globales, más allá del estatuto de las instituciones, donde sí hay algunos cambios importantes, donde la constitución era más cuestionable en la redacción original, pero lo que terminó saliendo fue más lavado, en el estatuto de los derechos. ¿No es casi un copy-paste, en mi punto de vista, hasta innecesario de la constitución nacional? O sea, no entiendo lo que innova, no entiendo. Esto lo tendría que haber dicho la sentencia de los jueces antes que ahora. Es importante el detalle que vos decís. La constitución cujeña databa de 1986, bastante antigua. O nueva, depende. No incluía, bueno, no incluía, Nicola, la reforma de 1994. Y eso es muy importante en materia, paradójicamente, de ciertos reclamos, como por ejemplo lo que introdujo el artículo 75, inciso 17 de la constitución nacional en materia de reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios. Sí, que hubiera estado buenísimo que lo aclararan, porque no termina ni siquiera de saberse qué cosas son algunas de las que dicen ahí. Así que la del 94 yo la considero un poco mal hecha en algunas cosas. Bueno, esta es más específica, lo leí con detenimiento, reconoce, por ejemplo, el derecho a expresarse de manera bilingüe, es decir, en su lengua de origen, el reconocimiento étnico-cultural a los valores, el reconocimiento a la posesión de la tierra que originariamente tenían los pueblos originarios. Quiere decir que no solamente recoge... ¿Qué cosa es eso? ¿Es un concepto jurídico indeterminado? ¿Qué es la posesión de las tierras que ancestralmente tiene toda la provincia? Sí, si eventualmente pueda llegar a demostrarse que una comunidad determinada posee históricamente, pero esto es materia de prueba, Nicolás, acá, y esto estuvo bastante discutido respecto a localidades que no tenían una posesión ancestral de la tierra. No quiero profundizar en este tema, esto va a ser materia de prueba. No, 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 pero un día el kirchnerismo gana posiciones judiciales y se entiende, ¿no? A mí me parece una mala norma, me parece una pésima norma. Pero en materia de prueba hay que demostrar que la posesión de esa tierra es histórica, es ancestral, no un grupo que se localiza hoy o hace 15 minutos, se ubica y dice, bueno, esta es mi posición, como todo, en la República Argentina. Por eso, por eso. ¿Cómo va a dejar el constituyente? Y la división de poderes lo garantiza. Mal, me parece mal. Pero bueno, no importa. El punto es que a las comunidades originarias hay cosas de eso que no les gustaron. No, no, yo, la verdad que a mí no me gusta hablar en términos absolutos de eso, porque incluso tuve la oportunidad de compartir en un programa de televisión algún sector dice no haberle convencido, algún sector. No, 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 no me gusta cuando alguien se arroga la representación de absolutamente todos. Lo escuché por parte de un sector. Pero de todas maneras, esa norma fue retirada. La paradoja de eso es que esa norma fue retirada. En mi opinión, en mi opinión, no fue un acierto, no quiero meterme acá en cuestión política partidaria, pero en términos políticos, esa cuestión no es acertada porque había sido una norma o una decisión aprobada por la Asamblea Provincial Constituyente y luego resolvió la Asamblea retirarla y desaprobarla. A mí cuando la presión minoritaria le dobla a la decisión popular, en este caso, esa Asamblea Constituyente, algo que había resuelto, por más que sea por los canales que corresponden, no muestra un respeto a lo que implica la Asamblea Constituyente. Porque eso puede dejar un antecedente complicado para el caso de una Asamblea Constituyente o una ley, o un Congreso apruebe una ley y producto de la presión, luego la derogue. Es una excelente manera de ponerlo. Yo te diría que eso viene pasando en el último tiempo, donde la doblada está, si querés, antes. Cuando determinados grupos de presión imponen la sanción de leyes y los legisladores, abdicando de su función de sopesar esa propuesta en función del interés general, aprueban la ley que el grupo de poder le dio. También, en la República Argentina desde 1994 tenemos pendiente la sanción de una buena ley de lobby, una buena ley de grupos de presión. Es una deuda que tenemos desde 1994. Pero bueno, a mí me preocupa, Cristian, otra cosa. Esto está claro, respecto de la manifestación y la propiedad privada. Porque al fin y al cabo lo que se ha hecho, contame a vos qué te parece respecto de, primero, la regulación del proyecto o del hecho de la manifestación. Porque tampoco es tan dramático. Dos artículos hoy, dos temas que son parecidos, pero son bastante distintos y así lo recoge la nueva Constitución de la provincia de Jujuy. El primero, en referencia al derecho de propiedad privada, lo que hace la Constitución de Jujuy es prohibir la toma de propiedad privada. Esto es un delito, además, tenemos que decirlo. Primer punto. Me cambiaste el orden. Por eso te había preguntado primero en manifestación, para llegar después a propiedad privada, porque sí que están vinculados. Manifestación. Empezamos por manifestación. Manifestación. La Constitución expresamente prohíbe corte de rutas de calles y tomas de edificios públicos. Contundente. Tú, lo tenemos clarísimo. Lo prohíbe. Primer punto, y por eso a mí me llama la atención como he escuchado algunas voces de algunos expertos que dicen que eso es inconstitucional, porque la Constitución deriva a la legislatura de la provincia que una futura ley establezca y reglamente ese derecho. Quiere decir que se están anticipando porque todavía la legislatura no... El derecho, y yo estoy de acuerdo, pero no es el derecho. La prohibición. La prohibición de cortes. La prohibición no se reglamenta, está prohibido. Me parece que lo que se reglamenta es el derecho remanente, que es la manifestación en los espacios públicos que no son ni edificio público ni calle. Es que eso está expresamente reconocido, consagrado y garantizado en el propio artículo. Encima la Constitución la agrega conforme a los estándares internacionales y sin que eso penalice o sin que eso establezca una estigmatización o una criminalización de la actividad. ¿Por qué? Porque a la vez que garantiza el derecho a la protesta, un derecho que modernamente tiene reconocimiento, es importante desde la teoría y la filosofía del derecho constitucional reconocer esto porque esto hace muchas veces a la lucha y la conquista por nuevos derechos, pero establece que de ninguna manera eso puede ser en desmedro de obstaculizar derechos a otras personas. A, B, C del derecho. Si yo ejerzo mi derecho no puede obstaculizarse lo otro. ¿Y quién sería el que en la práctica nos dice si eso es regular o abusivo, es decir, si está bien o se pasaron de mambo? Los jueces, ni siquiera era necesaria esta Constitución, esta reforma. No entiendo por qué la justicia, no quiero decirle saca la cola de esa jeringa, pero en todo caso, no es clarísima en esto, en cada caso en Argentina hay la profesión de la manifestación. Recordemos esto, Nicolás, que esto es en materia, lo que vos estás muy bien diciendo es en materia federal, lo que hizo la provincia es reglamentarlo en materia provincial. Sí, a mí me asusta igual eso porque entiendo, me quedo contento, fíjate cómo lo reglamentó, pero eso supone que la autonomía de la provincia consistiría en, si quiere, reglamentar en sentido contrario. Y entonces, por eso, es sobreabundante. Se ven mucho en las leyes también, ¿no? Vuelve a decir lo que la Constitución ya dice, es un poco alardear de lo que se carece, que es el cumplimiento de eso, ¿no? Sí, pero también hay que entender que en Argentina vivimos en un país federal, que cada provincia tiene derecho a reglamentar sus instituciones y el alcance de sus derechos, nunca limitarlos, sino siempre expandirlos. Y en este caso me parece que lo que hizo la Constitución, Eugenia, fue modernizar, recuerdo, en 1986, la Constitución anterior, modernizar la cláusula. Que no me parece menor, porque estamos en el 2023 y es darle otro sentido, hay cuestiones tecnológicas, cuestiones de recursos naturales, que había que reincorporar y me parece que ese fue el acierto. Ahora, problematicemos tu expresión sobre siempre expandirlos. Más o menos, a veces, la Constitución Nacional pone un límite y más de ahí no se puede. ¿En términos de derechos? Sí, no es siempre expandirlo. Tal vez es limitar de otra manera. Por ejemplo, vamos a las reelecciones. No es siempre expandirlo, en el sentido de que sea reelecto siempre. Al contrario, cuanto más limitado, mejor. Exactamente, me acuerdo de una nota que hicimos hace una semana respecto al caso de la provincia de San Juan. Ahora, la pregunta es, y me acuerdo que te hice esta misma pregunta y vos me diste una respuesta. Uy, mirá si te doy otra ahora. ¿Cuántas reelecciones podría habilitar una Constitución provincial? Porque tenemos casos de una sola reelección, tenemos casos de ninguna, tenemos ninguna, provincia de Santa Fe, tenemos dos reelecciones, provincia de San Juan, dos reelecciones, y tenemos indefinidas, Catamarca, Santa Cruz y Formosa. A mí no me gustan las de tres reelecciones, las de las reelecciones indefinidas, las tres que te decía recién, pero ¿qué pasa con dos? ¿Y qué pasa con dos? ¿Es constitucional? ¿Es convencional? ¿Violenta la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoció que la reelección indefinida no es un derecho? Bueno, estas cuestiones, volviendo al caso de la provincia de Jujuy, en mi opinión lo que hizo es modernizarlo, aclararlo, y básicamente decir, acá no puede haber un corte total. Creo que viene en esa naturaleza, no puede haber un corte total de calle, de ruta, ni de toma de edificio público. La reglamentación dirá, ¿y qué pasa? Te doy yo hoy a vos un ejemplo. ¿Qué pasa si en un corte de, por ejemplo, Avenida, la manifestación invade medio carril, o un carril de cuatro o cinco que tiene? ¿Eso sería corte? Bueno, esperemos a la reglamentación, esperemos a la reglamentación, o lo que diga obviamente el juez en el momento de analizar el caso específico. Seguro. Eso, interesantísimo, nos quedó entonces súper claro, Cristian, gracias, el tema de la manifestación. Vamos a la propiedad privada, porque mi interpretación, pretendidamente conglobante de los artículos, es que al fin y al cabo, con la propuesta que Gerardo Morales retiró, o no Gerardo Morales, la convención, termina dejando más expuesta a la propiedad privada, a la, entre otras cosas, manifestación, que lo que hubiese sido si esos artículos se aprobaran, y además que en relación a los bienes públicos. Bueno, es una muy buena lectura que hacés, porque según la esencia de un Estado federal, la provincia debe dictar los códigos de forma, es decir, los códigos procesales, y es ahí donde se reglamenta la figura del desalojo ante usurpaciones, o toma. O esta acción expedita frente a cualquier perturbación, que bien puede ser una manifestación pública. O una, sí, sí, pero este asunto, el tema de la propiedad privada, establecía específicamente, la legislatura dictará una norma jurídica, y eso lo hacen las constituciones, porque tienen la potestad de dictar sus códigos procesales, en donde se encuadra la figura del desalojo. Vos lo decís, en otros términos yo también lo simplifico, nada nuevo, decía la constitución de la provincia, porque ya tiene la potestad de modificar la figura de desalojos ante eventuales tomas de tierras, inmuebles, terrenos. Lo que hacía era darle también otra redacción, más moderna, actualizada al 2023, pero hoy la legislatura de la provincia, no solamente de Jujuy, de cualquiera de los 24 distritos, salvo la problemática de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de cualquiera de los 23 distritos, puede dictar una norma que lleve adelante los desalojos frente a la toma de tierras. No había que modificar la constitución en ese sentido. Lo modificó la Asamblea Constituyente, lo hizo para modernizar el texto de la letra. Pero independientemente de eso, ya lo puede hacer. No, y me asusta que en ese toma y daca, terminó quedando de la redacción, entiendo que del 86, me decías, bueno, esa limitación por razones de función social, salud, no sé qué, que a mí me hace un poco ruido, bueno, precisamente por lo que pueda salir ahí en la interpretación judicial, ¿no? Pero bueno. Sí, pero déjame decir que la función social de la propiedad privada está, que incluso en Argentina también se la puede interpretar en la Constitución Nacional, está muy lejos de una toma violenta de un edificio, de una tierra. Hasta que se agarra el juez, ¿cómo se llama? Sí, no Zaffaroni, pero el Zaffaroni de acá. Digo, de justicia legítima. Disculpadme que lo ponga tan claro, pero ese es mi peligro, el miedo, el miedo que tengo. Mirá, los casos que hemos leído en materia federal, en alguna provincia patagónica, respecto al reconocimiento de ese tipo de hipotético falso derecho, ha sido por, que está cuestionado esto, por praxis, mala praxis, dolosa incluso, del abogado o la abogada que llevaba la causa, de retirar el recurso de apelación para que eso quede firme y consentido. No hay tanto, por parte del Poder Judicial, ese cuestionamiento, sino lo que hay un caso grave donde quedó consentida la situación porque el abogado del Estado retiró el recurso de apelación. Atención con eso. Claro, ok, clarísimo, clarísimo. Bueno, Cristian, te suelto, no porque no está interesante la charla, sino porque vos tenés una reunión. Sí, pero déjame aclarar un último tema que me parece que es un logro muy importante de la reforma constitucional de la provincia de Jujuy. El reconocimiento de la administración, uso y administración de los recursos naturales. Ah, perfecto. Vos me dirás, pero esto corresponde a las provincias desde 1994. Sí, pero lo que hizo esta reforma fue actualizarlo, en términos de reconocimiento de estos nuevos recursos que tal vez en 1994 no tenían tanto interés, por ejemplo, me refiero al litio, en donde la Constitución necesitaba a la provincia actualizarlo, y así lo hizo. Por lo tanto, me parece un logro de la provincia reivindicar la administración de sus recursos naturales. Por lo tanto, lo comentaba en una nota de opinión que salió en un diario de gran circulación hoy a la mañana, me parece que es un logro de una provincia que tiene una constitución bastante antigua, que la modernizó, la actualizó y lo hizo en base a la soberanía popular que tiene la Convención Constituyente Provincial. Clarísimo. Cristian, muchísimas gracias. Gracias, que tengas un buen día. Igualmente vos, es Cristian Cao, que es abogado especialista en Derecho Constitucional. ¡Gracias!